MENITZA ANIMATION Presenta Un legendario viaje a la extraordinaria Tierra de Oz ¡Esa música es horrible! ¡Deberías hacer soldados! Serás grande y terrible ¿Que seré grande y terrible? ¡Por fin, Yus! Creo que me gusta ¡Juntos nos defenderemos! ¡Adelante! ¿Está cerrada? ¡Está cerrada! ¡Está cerrada! Nuevos personajes y viejos amigos Hombre de hojalata, espantapájaros ¿Qué hago? ¿Pero qué hago? ¡Urfin es terrible y criminal! ¡Dorothy! Y un poco tonto ¡Toto! Parece interesante, sí, está bien Leo Hay muy pocos con el coraje que yo tengo ¿Alguien tiene un cargador de zapatos mágicos? Creo que nadie sabe de lo que estás hablando Dorothy contra Urfin Ya derrotará a Urfin y salvará a la ciudad de Esmeralda ¿Yo? ¡Acabemos de una vez con ese tipo! ¡El guerrero canino calienta motores! ¡No! Tiene razón, vamos a la izquierda ¿Ves un arma? ¡Ahora verás! ¡Dorothy, eres genial! Salvando al reino de Oz ¿Quieres ver la película? Tú sabes cuándo la hecha Desde cualquier lugar Consulta conciertos, cine, teatro, eventos Y reserva tu entrada Eventum365.com ¡No! ¡No! ¡Gracias!